Este año ha sido difícil, ha sido muy difícil para muchísima gente que ha perdido seres queridos en este año. Mucha gente este año quedó sin trabajo, muchísima gente que tuvo que reinventarse, muchísimos chiquillos, niños que tuvieron complicaciones para poder adaptarse a las nuevas tecnologías, para poder rendir un año escolar medianamente normal. Ha sido un año muy, muy difícil para todos los chileos y toda la gente que está en nuestro país. Esperamos de mucho, con mucho entusiasmo, de que el siguiente año sea muchísimo mejor. Que sea un año increíble para todos ustedes. Un año que se llene de esperanza, un año de buenas políticas para el país, un año de pensar en los demás, de pensar en el abrazo, de pensar en el beso con tu gente. Queremos que este año sea increíble para ti y para toda tu familia. Nos quedamos un segundo ya, para poder darle la bienvenida a este 2021. ¡Sí, sí, mira que me da lindo! Un mensaje cariñoso para todos ustedes. Estamos ya con la cuenta regresiva, atención, a ver a tomarse las copas. ¡Ya! ¡Copa! ¡Cuáles! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año! ¡Feliz año, hermano! 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 ¡Qué viva compañeros! ¡Eh! ¡Oh todo, 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 todo! ¡Y cuando vuelve con chico! ¡Que venga, hermanito! ¡Que venga, no! ¡Huevo, bájalo! ¡Lanzamos con el bailable! ¡Es, es, es, es! ¡Es, es, es! ¡Viva, mi cachorro! ¡Viva mi cachorro! ¡Viva mi cachorro! ¡Viva mi cachorro! ¡Viva, mi amor! ¡Viva mi ángel! ¡Suscríbete! ¡Hey! 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 ¡No le regreso! ¡ addediver sitioно! ¡Somos los perros! Los dientes de ruta Ya se me quedan por acá ¡Para, cabrismo! ¡Para, cabrismo! ¡Para, cabrino! ¡Para, cabrón! ¡Ayurón! ¡Jáurón! 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 en la banda la banda esta la llevó una palma la banda no le da que no me caiga la banda la banda la banda la banda la banda la banda en la banda que es la música ¡Gracias, Sebas! ¡Estás en el carco! ¡Oye! ¡Cúrtala! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios te dice! ¡Aloja, güey! ¡Tocará la cual vivió! ¡Aquí toma la cortina! ¡Gracias! 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 ¡A la bolita! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡ ¡Sébalo! ¡Sébalo! ¡Lisa! ¡Hijo! ¡Pero qué amor! Aquí! ¡Aquí está, mirándole! El piratóño muera de calma ¡Hala! 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 ¡Nada, Deus! Bye